Y parece que hoy seguimos condenados al fracaso. Es una actitud mental y si es eso, ¿cómo se revierte? O partiendo de ahí, ¿cómo se cambia? Bueno, tenemos que entender que como las personas no estamos condenados al éxito ni al fracaso, depende de lo que hacemos. En nuestro país también, depende de lo que hagamos, estamos condenados a tener más posibilidades de fracaso, de éxito. Y la Argentina tiene que entender que no somos tan ricos como pensamos en recursos naturales, que los recursos naturales son importantes, pero no son el motor de la economía mundial, que tenemos que invertir en el desarrollo humano, en salud, ciencia, educación, y también en investigación y desarrollo y vincular a la producción. Si no hacemos esto, es decir, lo que hicieron los países que se desarrollaron, lamentablemente vamos a seguir con los problemas crónicos. No tenemos un proyecto de país que nos involucre a todos. Entonces, no estamos ni condenados al éxito ni al fracaso, depende de lo que hagamos. Pero está ahí otra parte de la conversación que decía recién, el enfermo está incapaz de reconocer que está enfermo. Exactamente. Hay otra enfermedad que pareciera que existe, que el enfermo sabe que está enfermo, pero lo niega. ¿No hay eso? Bueno, en todo caso, lo que permite un mejor pronóstico de un paciente es que lo reconozca, que el paciente sepa que tiene una condición que está impactando en su calidad de vida. Así que si es consciente o no, no importa tanto como que lo reconozca. Y en Argentina no reconocemos eso. Pensamos que una cosecha no va a salvar, como decís vos, pensamos que estamos condenados al éxito. Y lo que tenemos que hacer es lo que nunca hicimos, invertir en ciencia y tecnología, mucho más, 5 o 6 veces más en forma gradual, y crear instituciones que vinculen la ciencia y tecnología con la producción. Si somos un país de innovación permanente, podemos crecer genuinamente 3, 4% anual, según los economistas con los que hablo, Martín Redrado, Miguel Peirano, etc. Para eso necesitamos un pueblo educado, con salud, instituciones sólidas, transparentes. Es un ecosistema. Necesitamos un nuevo proyecto de país, un nuevo clima de época, y esto no lo va a resolver ningún partido, esto se hace entre todos. Quería pedirle una opinión sobre estos dos espacios para construir conocimiento también. Sí, es muy importante que hoy la Argentina no tiene instituciones fuertes y hay que crearlas para vincular, tenemos científicos de buena calidad que generan conocimiento, pero muchas veces ese conocimiento es aprovechado por otros países. Tenemos que vincular ese conocimiento con la industria, con la producción. No le podemos pedir a un científico que sea empresario, ni a un empresario que sea científico. Tenemos que generar instituciones, espacios, que en otros lugares del mundo han sido muy exitosos en generar una economía que llamamos del conocimiento. En ese contexto donde la pobreza aumentó, la malnutrición, y usted habla de la importancia del conocimiento, ¿qué futuro avizora, considerando que hay muchos chicos en una situación de malnutrición extrema? Bueno, yo vengo hablando de la malnutrición hace años, inclusive desde el gobierno anterior, porque en la Argentina ahora hay hambre, antes también había hambre, el hambre no es nuevo, como bien dice gente de la FAO, ahora es más evidente, y eso es un drama humano, es inmoral, es lo primero que tenemos que resolver. Pero una vez que a veces resolvemos el hambre, queda la malnutrición. En la Argentina hay un problema de malnutrición crónico, la malnutrición impacta el aprendizaje. Es lo mismo que un chico que vive en la pobreza tiene un estrés mental crónico que impacta en el aprendizaje. Entonces eso no solo es un drama humano, sino es una hipoteca social, porque en un mundo que depende de las ideas, tener nuevas generaciones que no tienen la nutrición adecuada, el estímulo cognitivo y emocional es una hipoteca social tremenda y es la prioridad de los argentinos. Ahora, hay que atender la urgencia, hay que darle de comer urgente, con buena nutrición, no solo darle de comer, sino nutrirlos bien, estimularlos, pero además hay que generar un proyecto de generar riqueza en Argentina para salir de la pobreza, porque si no vamos a estar... De hecho hace décadas que estamos con el mismo círculo vicioso. Entonces lo que tenemos que plantearnos una vez es cómo solucionamos el tema de la pobreza, de la desigualdad en la Argentina. Y eso, nos guste o no, es un proyecto a mediano plazo de generar más valor agregado, más empleo de calidad, más riqueza para poder distribuirla. Entonces muchas veces la gente nos dice, bueno, pero hay estos temas de mediano plazo, pero acá hay una urgencia. Justamente, los temas de mediano plazo van a solucionar la urgencia. Eso nos quita que la prioridad debe ser resolver la urgencia. Hay que, en síntesis, hay que dedicarse a lo urgente sin perder la meta. Doctor, ¿por qué es importante para el cerebro hacer turismo? Bueno, las cosas que nos dan placer para la ciencia es el contacto humano, es focalizar el presente, no estar preocupado acerca del futuro ni revisando el pasado, desconectarnos, pero enfocarnos en el presente. Digamos, somos hedonistas en cierta manera, nos gusta el placer de una buena comida, también de hacer ejercicio. Y bueno, todas estas cosas que nos dan placer ocurren muchas veces cuando uno disfruta lugares nuevos y novedades. Así que el turismo tiene muchas cosas de... de elementos que hoy sabemos que nos dan bienestar a los seres humanos. Y también el bienestar se puede ejercer en la casa de uno, ¿no? Pensando en el presente, tratando de evitar los pensamientos tóxicos. Pero bueno, el turismo también influye. Doctor, ¿qué consejo le puede dar a los empresarios para manejar la incertidumbre que hay? Que a su vez le genera mucha ansiedad. El saber cuánto va a estar el dólar, si le van a subir los impuestos, si puede mantener su dotación de personal. ¿Qué consejo se le puede dar como para sobrellevar un poco a esta situación de estrés? Dormir. Tratar de dormir. El sueño es salud. Tratar también de saber que la manera en que pensamos determina la manera que sentimos. Y no podemos cambiar la realidad, podemos cambiar la manera que reevaluamos la realidad. Entonces, la realidad, la verdad que no la podemos cambiar, pero podemos cambiar cómo pensamos la realidad. Y hoy sabemos que cambiando la manera que pensamos, podemos cambiar la manera que sentimos. Doctor, esto que decía usted del PBI, de lo que se invierte y demás, ¿por qué cree usted que los gobiernos no han solucionado este problema? Y la segunda pregunta, si por ejemplo el próximo gobierno que asuma lo convoca a trabajar en estos temas para solucionar y para darle su visión, ¿usted está dispuesto a hacerlo? Mirá, yo creo que todos tenemos que ayudar a la Argentina. Yo siempre vengo ayudando a la Argentina. Yo creo que la revolución social que necesitamos de conocimiento viene de abajo para arriba, viene de la sociedad arriba. Y siempre estoy para ayudar. De hecho, ayudo promoviendo esto, ayudo a la Argentina siempre, estoy comprometido con el país. El grupo INECO da alrededor de, en el grupo nuestro hay alrededor de 700 personas que trabajan, generamos conocimiento, generamos salud, generamos, repatriamos científicos, trabajo como ciudadano y trabajo también por el bien público. Pero creo que gane quien gane, si no convoca a todos los argentinos, los problemas de Argentina son tan graves que no puede resolver un sector político. Así que espero que quien gane tenga la capacidad estadista para convocar a todos los sectores para construir un proyecto de país. Y ahí, por supuesto, que voy a estar, sea cual fuera el presidente. Alberto Fernández habla de un gran contrato social. ¿Tiene un poco que ver o siente usted reflejado algo de lo que usted plantea que a la Argentina la sacamos todos juntos? Sí, seguramente estamos hablando de lo mismo. Yo creo que sin un acuerdo nacional, un pacto social, económico y político y sin un proyecto, porque además de unirnos es para qué, sin un proyecto de país que es básicamente generar riqueza. Argentina no produce la riqueza para 50 millones, tenemos que asumir eso. Y eso es investigación y desarrollo vinculado a la ciencia, eso es instituciones fuertes, salud, educación, un pueblo nutrido. Así que yo creo que si no hay un pacto económico y social, ningún sector político lo va a... Y para eso hay que ceder. Y uno tiene que ceder cuando tiene poder. Así que el próximo vicepresidente cuando tenga el poder va a tener que ceder si quiere realmente plantear que esto no sea una cosa de campaña más. Usted hablaba del concepto de empatía social. ¿Cómo ve a nuestros políticos, a los dos más fuertes, bueno, Macri y Alberto, en este concepto? ¿Cree que tiene o le falta esto de empatía social? No, no hablo de gente en lo personal, pero no importa a las personas. Acá importa un proyecto de país. Si nosotros tenemos un proyecto de país, después las personas cumplen, administran ese proyecto, como pasa en otros países. Entonces, acá estamos demasiado... Justamente el problema de los argentinos es que dependemos demasiado de las personas. La Argentina no se va a desarrollar con una u otra persona, no necesitamos salvadores, mesías, necesitamos un proyecto de país. Y el proyecto de país no es otro que invertir más en investigación y desarrollo, seis, siete veces más en forma gradual y vincularlo a la producción. Y para eso necesitamos un pueblo con instituciones fuertes, que se valore la honestidad, con educación, con salud, con nutrición. Ese es el proyecto de país. Justamente por depender de personas, así estamos. Usted hablaba de la importancia de la salud pública y de la educación pública. ¿Por qué cree que se revaloriza tanto en la Argentina lo privado? No, yo te diría que la política no le da importancia a la educación pública o a la salud pública de calidad, más allá que lo dicen, porque no da votos. Y porque no tenemos un país que esté basado en exportar valor agregado. Cuando vos tenés una economía... Hoy la economía argentina es básicamente... gran parte de la economía argentina sigue siendo productos primarios o subderivados. Entonces, cuando vos tenés una economía basada en valor agregado, en conocimiento, necesitas un pueblo educado, con salud. Es un proyecto de país que todavía no tenemos. Así que no da votos, por eso yo creo más en la sociedad que en la dirigencia. Porque si la sociedad no presiona por esto, los políticos no lo van a hacer. Bueno. Comienzo al tema cerebro y avalancha de datos que uno recibe. Como comunicadores, ¿qué tenemos que tener en cuenta para informar, entretener y no envenenar a la gente? Bueno, hay que tener empatía, saber que la gente quiere, que le hace bien. Hay que luchar por la atención. Una de las predicciones para mí en el futuro es que quien maneje la atención de la gente va a ser millonario. La lucha por la atención va a ser clave, porque hay tantos distractores que el que logre la atención de algo ya tiene una ventaja comparativa enorme. Una última, doctor. ¿Cuál es el tiempo recomendable? Usted dice, bueno, tenemos que descolgarnos un poco de la tecnología. ¿Cuál es el tiempo recomendable? No hay una dosis de uso de la tecnología. Lo que hay que tener en cuenta es que estar todo el día haciendo múltiples tareas, en la multitasking, en la multitarea, nos impacta en el estrés, en la ansiedad, en el insomnio, nos son menos productivos. Uno tiene que regularlo, pero hay que saber, ya sabiendo esto, sabiendo que hay datos científicos, uno lo puede regular, pero no hay una dosis. Lo que sí es que tenemos que dormir ocho horas, por lo menos. Así que si no duermen, no duermen.